Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen de la obra Los cinco lenguajes del amor, del autor Gary Chapman, una obra psicológica publicada en 1992 para poder tener un mejor entendimiento tanto de nosotros mismos como de nuestro cónyuge. Antes de empezar, no olvidéis darle a like, suscribiros y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo I. ¿Qué le pasa al amor después de la boda? Este capítulo comienza con una anécdota del encuentro del autor con un hombre en el avión quien le cuenta al autor sus tres fracasos matrimoniales y le hace la pregunta al autor ¿Qué sucede con el amor después de la boda? En todos los matrimonios de este hombre tuvo buenos momentos con su esposa mientras salía Pero ninguno funcionó ya que la magia del amor parecía desaparecer con el matrimonio Esta ha sido una pregunta para muchas personas Si bien hay muchas otras respuestas en diferentes libros, investigaciones y artículos en línea El autor cree que la verdad fundamental que estamos buscando se encuentra debajo de la comunicación El lenguaje del amor que cada uno de nosotros habla Él cree que expresar amor funciona de manera similar a la forma de hablar en diferentes idiomas Cada uno de nosotros habla un idioma diferente y necesitamos aprender el lenguaje del amor del otro para poder comunicarnos de manera efectiva De lo contrario, nuestro amor por otra persona no significa nada más que hablar inglés con una persona que solamente habla chino Capítulo 2. Mantener el tanque de amor lleno Chapman señala que el amor es esencial para nuestra salud emocional Utiliza una metáfora que reaparecerá a lo largo del libro Dentro de cada niño hay un tanque emocional que espera ser llenado de amor Gran parte del mal comportamiento de los niños está motivado por las ansias de un tanque de amor vacío Si bien inicialmente se usó en referencia al desarrollo emocional de los niños La existencia del tanque emocional continúa a lo largo de nuestra vida adulta Cuando los niños crecen y se desarrollan pero sienten que su tanque emocional falta o no está satisfecho es probable que actúen y busquen amor en todos los lugares equivocados En los adultos esto tiende a conducir a la actuación y la represión según la situación Es innegable que la necesidad de sentirse amado por el cónyuge está en el centro de los deseos maritales Algo en nuestra naturaleza clama ser amado por otro El aislamiento es devastador para la psique humana Chapman plantea la hipótesis de que las parejas en matrimonios fallidos o sin amor esencialmente se están quedando sin agua lo que les lleva a la conclusión de que mantener lleno el tanque de amor emocional es tan importante para un matrimonio como lo es mantener el nivel adecuado de aceite para un automóvil Capítulo 3. El enamoramiento Chapman describe un momento en que tuvo una visita inesperada Una conocida suya llevaba muchos años sin una relación exitosa cuando de pronto proclamó que había conocido a su futuro esposo Se comprometió después de conocer a su prometido menos de un mes Chapman reflexiona sobre la experiencia de enamorarse ya que dice que la mayoría de nosotros entramos al matrimonio a través de la experiencia del enamoramiento Conocemos a alguien cuyas características físicas y rasgos de personalidad crean suficiente descarga eléctrica para activar nuestro sistema de alerta de amor En la cima del encanto del amor, la experiencia del enamorado es eufórica La imaginación y el sentimiento popular que han llevado a la mayoría de nosotros a creer que el sentimiento de estar enamorado durará para siempre pero en realidad el promedio de vida de una obsesión romántica es de dos años La experiencia eufórica del estado del enamorado engaña a nuestro cerebro para que piense que la relación es más madura de lo que realmente es Una vez que desaparece el sentimiento de estar enamorado la realidad se establece y nuestras expectativas pueden cambiar Como resultado, algunas parejas creen que el final de la experiencia enamorada significa que solo tiene dos opciones resignarse a una vida de miseria con su cónyuge o abandona el barco e intenta de nuevo Nuestra generación ha optado por lo segundo mientras que una generación anterior a menudo eligió lo primero Contrariamente a la opinión popular existe una tercera opción Podemos reconocer la experiencia del enamoramiento por lo que fue un subidón emocional temporal y ahora buscar el amor verdadero de nuestro cónyuge Como resume Chapman, nuestra necesidad emocional más básica no es enamorarnos sino ser amados genuinamente por otro Conocer un amor que surge de la razón y la elección, no del instinto Necesito ser amado por alguien que elija amarme que vea en mí algo digno de ser amado Una vez que reconocemos esto nos damos cuenta de que el amor no es solo un sentimiento sino es principalmente una elección siempre intencional Capítulo cuarto Lenguaje de amor primero Palabras de afirmación El primer lenguaje de amor incluye palabras de afirmación expresadas mejor en declaraciones de afirmación simples y directas Sin embargo, como afirma el autor no está sugiriendo halagos verbales para que tu cónyuge haga algo que tú quieres El objeto del amor no es obtener algo que deseas sino hacer algo por el bienestar de la persona que amas Sin embargo, es un hecho que cuando recibimos palabras afirmativas es mucho más probable que estemos motivados para corresponder y hacer algo que nuestro cónyuge desea Junto con los cinco idiomas principales del amor también existen dialectos de estos idiomas que describen las formas en que se pueden expresar los lenguajes del amor Uno de los dialectos pertenecientes al lenguaje de las palabras de afirmación es el de las palabras de aliento Las palabras de aliento no son solo cumplidos sino palabras que inspiran a la persona amada a la grandeza Chapman usa el ejemplo de animar a un cónyuge a buscar una oportunidad para la que se sienta menos calificado o en la que unas pocas palabras afirmativas de apoyo pueden significar la diferencia entre la apatía o el éxito Sin embargo, como siempre, las palabras tienen que significar algo para el destinatario y no solo para el que habla El aliento requiere simpatía y ver el mundo desde la perspectiva de su cónyuge Primero, debemos aprender lo que es importante para nuestro cónyuge Solo así podremos dar ánimo La elección de palabras no es lo único crucial Aún más importante es el tono de uno Nuestro cónyuge generalmente interpretará nuestro mensaje en función de nuestro tono de voz no de las palabras que usamos Nuestra manera de expresarnos también es un componente clave El amor pide, no demanda Como nos dice Chapman, el psicólogo William James dijo que posiblemente la necesidad humana más profunda es la necesidad de sentirse apreciado El problema radica en el hecho de que muchos de nosotros nos sentimos apreciados de manera radicalmente diferentes Este es el cuid del dilema El lenguaje de amor de una persona no es necesariamente el lenguaje de amor de otra Capítulo 5 Lenguaje del amor segundo Tiempo de calidad El segundo lenguaje del amor es el regalo del tiempo de calidad En el capítulo siguiente Chapman hablará específicamente de los dones en el sentido físico típico pero en este capítulo trata específicamente del don de la presencia de uno El tiempo es un bien precioso y el regalo que hacemos de él es irrepetible Cuando le damos a alguien 20 minutos de nuestro tiempo nunca volveremos a tener esos 20 minutos Estamos dando nuestras vidas unos a otros Es un poderoso comunicador emocional del amor Al hablar con un joven acerca de sus deseos contradictorios de avanzar en su carrera o pasar el tiempo de calidad con su esposa el autor plantea la siguiente pregunta ¿Quieres estar allí solo o quieres estar allí con Andrea y los demás? El esposo responde que claramente quiere que su esposa y su familia estén a su lado En muchos casos el regalo del tiempo de calidad es una cuestión de cambiar y ordenar las prioridades La mera presencia no es suficiente Un ingrediente clave para brindarle a su cónyuge tiempo de calidad es brindarle una atención enfocada especialmente en esta era de muchas distracciones El regalo del tiempo de calidad tampoco es una fijación narcisista y egocéntrica No significa que tenemos que pasar nuestros momentos juntos mirándonos a los ojos Significa que estamos haciendo algo juntos y que le estamos dando toda nuestra atención a la otra persona La actividad en la que ambos estamos comprometidos es incidental Lo importante emocionalmente es que estamos pasando tiempos enfocados el uno con el otro La actividad es un vehículo que crea el sentido de la unión Uno de los dialectos del tiempo de calidad es el de la conversación significativa Cuando las personas se quejan de que su cónyuge no les habla no lo dicen literalmente Lo que quieren decir es que él o ella rara vez participa en un diálogo comprensivo Chapman cuenta el ejemplo de un hombre que solo se dio cuenta de esto después de que su matrimonio fracasase y ya era demasiado tarde Después de que su matrimonio fracasase ya era demasiado tarde y descubrió que su esposa realmente quería un oído comprensivo no alguien que tratara de resolver todos sus problemas Desarrollar esta habilidad requiere aprender una nueva habilidad escuchar Aprender a escuchar puede ser tan difícil como aprender un idioma extranjero pero debemos aprender si queremos comunicar amor Cuando hacemos esto debemos aprender a mantener el contacto visual enfocarnos singularmente en nuestro ser querido prestar atención a sus sentimientos observar el lenguaje corporal y abstenernos de interrumpir Con estas habilidades cualquiera puede aprender a ser un buen oyente La conversación es útil en una situación inmediata pero también crucial para la salud a largo plazo de la relación Uno de los subproductos de las actividades de calidad es que brindan un banco de memoria del cual extraer información en los años venideros Cuando estos recuerdos se almacenan crean el andamiaje sobre el cual se construye la relación y también nos sirven como recuerdos de amor especialmente para la persona cuyo principal lenguaje de amor es el tiempo de calidad Capítulo VI Lenguaje del amor tercero Regalos El tercer lenguaje del amor es el lenguaje de recibir regalos En sus estudios Chapman encontró que esto era universal ya que examinó los patrones culturales que rodean al amor y el matrimonio y descubrió que en todas las culturas que estudió dar regalos era parte del proceso de amor y matrimonio Un regalo no es solo un sustituto de otras formas de amor Es algo que puedes sostener en la mano y decir Mira, estaba pensando en mí o se acordó de mí Debes estar pensando en alguien para hacerle un regalo El don mismo es un símbolo de ese pensamiento Son símbolos visuales del amor Este idioma en particular es el más fácil de aprender Si el lenguaje de dar regalos no se siente natural puede pensarse en términos de inversión Si descubre que el lenguaje principal del amor de su cónyuge está recibiendo regalos entonces tal vez comprenda que comprar regalos para él o para ella es la mejor inversión que puedes hacer Estás invirtiendo en tu relación y llenando el tanque de amor emocional de tu cónyuge Uno de los dialectos de esta lengua es el don de sí mismo Un don intangible que a veces habla más alto que un don que se puede sostener en la mano Se puede llamar el don de sí o el don de la presencia Chapman cuenta la historia de una pareja en la que el esposo no pudo encontrar en su corazón perdonar a su esposo por estar ausente en gran medida de los días emocionalmente críticos dentro de su matrimonio como el día del nacimiento de su hijo y el día de la muerte de su madre El esposo no se dio cuenta de que el acto de amor más crítico que pudo haber realizado fue darle a su esposa el don de su presencia Capítulo séptimo Lenguaje de amor cuarto Actos de servicio El cuarto amor es el lenguaje de la realización de actos de servicio Por actos de servicio el autor quiere decir hacer cosas que sabes que a tu cónyuge le gustaría que quisieras hacer Buscar complacerle sirviéndole expresando su amor por ella o por él y haciendo cosas por él o por ella Chapman descubrió que la raíz de los problemas de una pareja eran sus expectativas individuales del matrimonio Le dice al esposo era algo normal para ti seguir el modelo de tu madre y tu padre en el matrimonio Casi todos tendemos a hacer eso pero tu comportamiento hacia María fue un cambio radical con respecto a tu noviazgo Desapareció lo único que le aseguraba tu amor Chapman descubrió que la pareja estaba haciendo lo que pensaban que se esperaba pero no las cosas más importantes no importa cuántos favores y tareas la pareja hiciera el uno por el otro no se habían tomado el tiempo de descubrir qué actos de servicio serían totalmente útiles para su cónyuge cuando se realizan actos de servicio tiene que ser los actos que la otra persona aprecia o encuentra necesarios o deseables no pueden ser lo que encontraríamos útil o deseable Chapman señala tres aspectos de las relaciones sanas primero lo que hacemos el uno por el otro antes del matrimonio no indica lo que haremos después del matrimonio segundo el amor es una elección y no puede ser coaccionado o coaccionada y tercero las críticas del amor cónyuge sobre el comportamiento nos brindan la clave más clara de su lenguaje principal de amor la comunicación clara es esencial la aquiescencia pasiva no es un acto de amor dejarse usar o manipular por el otro no es un acto de amor es de hecho un acto de traición ya que estás permitiendo que él o ella desarrolle hábitos inhumanos aprender a hablar el idioma del amor que mejor habla nuestra pareja puede requerir cambios significativos en el pensamiento y la acción pero resultará en grandes dividendos capítulo octavo lenguaje de amor número quinto contacto físico el quinto y último lenguaje del amor es el lenguaje del contacto físico Chapman señala hace tiempo que sabemos que el contacto físico es una forma de comunicar amor emocional al igual que con los actos de servicio es importante priorizar lo que la otra persona necesita y encuentra deseable no insistas en tocarla a tu manera y en tu tiempo aprende a hablar su dialecto de amor si bien la atención se centrará mucho en el sexo es crucial pensar en las formas más pequeñas y sutiles en que habla este idioma contacto amoroso implícito requiere poco tiempo pero mucha reflexión la verdad del asunto es que somos nuestros cuerpos no son simplemente cosas que habitamos todo lo que hay de nosotros reside en nuestro cuerpo tocar nuestro cuerpo es tocarnos a nosotros mismos retirarnos de nuestro cuerpo es alejarse emocionalmente de nosotros mismos todas las sociedades tienen alguna forma de comunicación física alguna forma de saludo o afirmación que involucra el toque de otro ser humano el abrazo el beso el apretón de manos el lenguaje del tacto es sumamente básico pero no debe subestimarse como un medio por el cual los seres humanos comunican su amor y afecto en todo tipo de formas capítulo noveno descubriendo tu lenguaje principal del amor Chapman se da cuenta de que algunos individuos conocerán instantáneamente su propio lenguaje primario de amor mientras que para otros no será tan fácil algunas personas asumen que hablan un lenguaje de amor específico pero en realidad se nutren de una forma inesperada de amor los hombres por ejemplo a menudo asumirán que el contacto físico es su principal lenguaje de amor muchas personas tienen múltiples lenguajes de amor que compiten por el dominio o tienen una forma primaria y secundaria de hablar y recibir amor ignorar el lenguaje de amor de un ser querido es como descuidar un jardín si nos deservamos regamos o fertilizamos tendrá una muerte lenta reconocer nuestros lenguajes de amor es un aspecto vital para aprender a amar y como ser amado a cambio para hacer esto de manera efectiva es útil mirar hacia atrás en su matrimonio y preguntarse ¿qué es lo que más le he pedido a mi cónyuge? cualquier cosa que hayas pedido probablemente esté en consonancia con tu lenguaje principal de amor dedicar tiempo a discernir nuestro lenguaje de amor incluso hasta el punto de mantener una lista de las cosas que deseamos y encontramos amorosas puede ser útil Capítulo décimo El amor es una elección Como señala Chapman somos criaturas de elección eso significa que tenemos la capacidad de tomar malas decisiones lo que todos hemos hecho Nuestras elecciones nos hacen quienes somos y cuando elegimos expresiones activas de amor en el lenguaje principal de amor de nuestro cónyuge creamos un clima emocional en el que podemos lidiar con nuestros conflictos y fracasos pasados La elección de amar debe hacerse todos los días Fallar en hacer esta elección viene casi sin excepción con el enfriamiento del enamoramiento y el fenómeno de alejarse cada vez más Si prestamos mucha atención a las necesidades de nuestra pareja podemos crear un ambiente amoroso que afectará profundamente nuestra capacidad de amar Si nuestra pareja ha aprendido a hablar nuestro lenguaje principal de amor nuestra necesidad de amor seguirá siendo satisfecha Si por el contrario él o ella no habla nuestro lenguaje de amor nuestro tanque se agotará lentamente y ya no nos sentiremos amados Hablar el lenguaje de amor de nuestra pareja es mantenerlos seguros en nuestro amor Muchas personas no hablan con fluidez el lenguaje de amor de su pareja Chapman se hace una pregunta ¿Qué sucede si el lenguaje de amor de su cónyuge es algo que no le resulta natural? En este caso debemos aprender al igual que con muchas de nuestras elecciones elegimos cosas que no nos gustan para obtener un bien aún mayor Capítulo decimoprimero Amar es lo que importa La seguridad en el amor cambia la vida Si me siento amado por mi cónyuge puedo estar tranquilo sabiendo que mi amado no me hará ningún mal Me siento seguro en su presencia Puedo enfrentar muchas incertidumbres en mi vocación Puedo tener enemigos en otras áreas de mi vida pero con mi cónyuge me siento seguro Nuestra experiencia de ser amados explícita e intencionalmente aumenta nuestro contenido de propósito en el mundo Implícitamente sentimos que si alguien nos ama debemos tener un significado Cuando experimentamos inseguridad en nuestras relaciones puede hacer que el mundo se derrumbe En el matrimonio las diferencias y las inseguridades pueden hacer mucho daño Cuando esto sucede nosotros comenzamos a vernos como una amenaza para nuestra felicidad Luchamos por la autoestima y la importancia y el matrimonio se convierte en un campo de batalla en lugar de un refugio La comunicación falsa puede tomar el lugar de la comunicación genuina donde nos hemos convencido de que entendemos y hemos escuchado al otro Cuando en realidad todo lo que hemos hecho es escuchar lo que queremos escuchar y decir lo que creemos que la otra persona quiere escuchar Capítulo decimosegundo Amar a lo que no es digno de amor Le pregunta un paciente al autor ¿Es posible amar a alguien a quien odias? En una situación en la que el amor parece imposible o nuestra pareja se ha transformado en un caparazón de sí mismo ¿Es posible mantener o recrear el amor? El autor habla con una mujer cuyo matrimonio se ha derrumbado y cuyo esposo se ha convertido en una persona enfadada distante y aparentemente desagradable La mujer quería saber si había alguna forma posible de salvar su relación un último esfuerzo para intentarlo una vez más Chapman reflexiona ¿Es posible amar a un cónyuge que se ha convertido en tu enemigo? ¿Es posible amar a alguien que te ha maldecido maltratado y expresado sentimientos de desprecio y odio hacia ti? ¿Y si pudiera habría alguna retribución? En el curso de sus sesiones de conserjería surge un plan La esposa realizará un experimento e intentará hablar el lenguaje de amor del esposo durante seis meses y al final de los seis meses habrá una reevaluación de si se ha producido algún cambio o progreso Al final el experimento funciona para esta pareja en particular demostrando que situaciones que parecen desesperadas pueden rehabilitarse en algunos casos con el trabajo adecuado Capítulo decimotercero Una palabra personal Chapman sintetiza y resume la idea principal del libro Señala que volviendo a sus cinco amores los idiomas pueden producir resultados impresionantes pero sin embargo nosotros cada uno nos casamos con una personalidad e historia diferente Llevamos un equipaje emocional a nuestra relación matrimonial Los idiomas no son sustitutos del amor genuino y los resultados serán tan variados en las diferentes relaciones Sin embargo la importancia del amor permanece incuestionable Ninguna área individual del matrimonio afecta tanto al resto del matrimonio como la satisfacción de la necesidad emocional de amor Con las crecientes tasas de divorcio y todos teniendo una historia de amor fallida el autor opina que los conceptos de este libro podrían tener un impacto significativo en los matrimonios y familias de nuestro país El trabajo nunca se escribió como un tratado académico para ser archivado en una biblioteca para futuros investigadores Se escribió para aquellos que se puedan beneficiar de las ideas de este libro ya sea porque estén en una relación o en un matrimonio y para entender mejor el lenguaje de amor que habla nuestras parejas Y con esto concluimos el resumen de esta obra Si os ha quedado cualquier duda ya sabéis me la ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible la responderé Muchísimas gracias por estar allí otro vídeo más y nos vemos en el próximo muy pronto en el canal